Pues esos mendigos te lo podría decir yo creo que con las primeras frases del espectáculo que dicen no te crees que te pueda pasar a ti ves que le pasa a otro y a otro y a otro hasta que de pronto te pasa a ti esos mendigos están en la calle y los estamos viendo todos los días desde hace tiempo están en los aeropuertos, en las estaciones son seres que han quedado al lado y que no tienen ninguna salida eso es lo que representan no te crees que te pueda pasar a ti ¿pero también hablas de la compañía? bueno también hablas de la compañía por supuesto que sí también es una metáfora de nosotros mismos ¿cuántas compañías en estas circunstancias de crisis que hemos tenido han desaparecido? y ves que una desaparece y otra y otra hasta que de pronto te pasa a ti ¿y? es una reflexión sobre lo que nos ocurre ¿y la pobreza no es no es solo material ¿no? digamos por supuesto la pobreza espiritual nos asedian las tropas de la vulgaridad pero al final os coronáis os reis no es porque el teatro vive y si el teatro vive vive la zaranda ¿y para ti claro 40 años es una vida ¿no? sí es una vida pero en realidad el tiempo es tan corto miras atrás y parece que ha sido 40 minutos ¿y la zaranda es tu vida? totalmente eso ha sido mi móvil que me habrán mandado algún mensaje explícame más esto claro son 40 años dedicados bueno hemos ha sido un reto este trabajo muy importante ¿no? porque seguimos en la misma búsqueda intentando limpiarnos de nosotros mismos nuestro peor enemigo somos nosotros mismos incluso la manera de nosotros hacerse nos ha es un lastre entonces todo el proceso ha sido doloroso porque hemos intentado limpiarnos completamente ¿no? no estorbarnos ¿no? con lo que hacemos con lo que sentimos con lo que decimos ha sido un proceso bastante diferente en ese sentido ¿no? como como si fuera la última vez como de alquímico casi ¿no? exacto estamos intentando limpiar todos los trucos que tenemos ir más a la esencia ser más desnudarte más todavía de lo que nos hemos estado desnudando en este tiempo hombre los textos de Eusebio están muy claros son textos maravillosos que para el espectador y para nosotros mismos clarifica mucho lo que es el espectáculo estamos diciendo lo que nos pasa lo que ocurre en todos los sentidos es un ha sido un proceso doloroso pero también un placer poder estrenar y poder estallar en en ese trabajo en comenzar ese viaje siempre cuando estás comenzando un viaje lo más bonito es que vas descubriendo día a día muchos recovecos muchas esquinas que te hacen vivir de una manera diferente esos personajes los vas descubriendo a través del tiempo porque además incluso hay momentos que que habláis como que te sales que hay momentos en que te sales del personaje para hablar el actor y ahí está muy claro hay un texto que dice primero perdimos las ilusiones después la fuerza nuestros mejores años quedaron atrás quedamos vencidos para ti estos 40 años explícame un poco a ti personalmente ¿qué es? es que eso es muy difícil de explicar es mi vida yo no puedo separar mi vida de la zaranda nací con la zaranda y moriré con ella ¿no? a donde me lleve ¿cuál es mi destino? ya veremos igual tenemos el mismo destino como dice Paco es que es tan obvio lo que nosotros estamos hablando ahí que es que es del ser humano pero también es de nosotros mismos nos toca muy directamente ¿entonces qué viene a ser un final? bueno yo creo que una puerta se cierra y otra se abre es el final de un principio de un principio de un principio sor Ein de un principio de un principio te då si